Hola chicos, soy la maestra Diana. Deseo que se encuentren muy bien, les mando un abrazo muy muy grande y en este video vamos a hacer un títere con materiales muy sencillos que todos tenemos en casa. Para hacer nuestro títere necesitaremos de la ayuda de mamá o de papá. Los materiales que vamos a utilizar son un calcetín, tijeras, pluma negro, dos círculos de foamy blanco, pompones, estambre, un pedazo de cartón, foamy rojo y silicón. Marca un rectángulo con puntas redondas en el cartón, recórtalo, voltea el calcetín y pega. Vas a hacer un rectángulo del mismo tamaño en el foamy rojo. Regresa el calcetín a su forma original y pégalo por fuera. Marca los ojitos, pega un pompón como nariz y muchas tiritas para el cabello. ¡Listo! Y así es como queda nuestro títere. Ustedes me van a ayudar a elegir un nombre para esta nueva amiga. ¡Bye! ¡Bye! Olviden decir que los chicos de Porescolar 3B son los más hermosos.